Representantes y voceros de los distintos partidos y movimientos políticos junto con la misión de observación electoral y la registraduría departamental señalaron que en el Valle del Cauca hay mayores posibilidades de que se presenten fraudes electorales que casos de violencia durante los comicios el próximo domingo. Ustedes pudieron apreciar la tranquilidad de todos los asistentes, no se generó ningún manto de dudas sobre las intervenciones de la registraduría, tenemos absolutamente clara nuestra misión, llevamos con rotundo éxito la organización del proceso electoral hasta estos momentos. La transhumancia electoral, la suplantación y el constreñimiento al elector son las principales fraudes que se podrían presentar en el departamento durante las elecciones regionales. La mayor preocupación es que intervengan organismos armados al margen de la ley que triendan a sabotear los procesos, robarse nuestra papelería electoral, coartarle el derecho a la ciudadanía de elegir y ser elegidos. Votar a conciencia, no vender el voto y asistir con tiempo y orden a los puntos de votación son las recomendaciones que dan a los votantes para que estas contiendas electorales en la ciudad y departamento se realicen de modo normal.